Ayer sábado, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció en Exitosa que mediante la Ley General de Salud se faculta la posibilidad de intervenir las clínicas privadas en caso sea necesario por la pandemia, ya que se plantea evitar altas tarifas en estos servicios. En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el titular de la cartera de Salud ratificó que en el gobierno de Pedro Castillo se va a evitar los abusos en los cobros de los elementos y servicios en el sector privado y justamente por ello se advierte una intervención en caso sea necesario. Asimismo, Ceballos mencionó que una característica de su persona, a diferencia de otros ministros que pasaron por esa institución, es que no permitirá abusos con la gente. Hay una característica que a mí me puede diferenciar, yo no voy a permitir que abusen con la gente, ni con los medicamentos, ni en las farmacias, ni las clínicas, cobrándole cifras excesivas o abusar con el oxígeno. El Estado tiene elementos legales para intervenir y lo va a hacer. Sin embargo, Ceballos dijo que espera no llegar a esto porque primero se quiere optar por llegar a los acuerdos con el sector privado y empresariado de manera más solidaria. No, no, yo no he venido aquí a hacer la finta ni a sacarme fotos al Ministerio de Salud. Yo soy un médico que trabaja en el Ministerio de Salud en una región y he venido acá para defender la salud de la gente. Lo haré de la mejor o la peor manera, pero mi compromiso no va a cambiar, así que yo no voy a permitir que se abuse con la desesperación de la gente, de ninguna manera. Y pues de esta manera, el Ministro de Salud, Hernando Ceballos, fue claro con su mensaje y anunció que mediante la ley general se faculta la posibilidad de intervenir al sector privado en caso sea necesario por pandemia. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del Ministro de Salud, quien mencionó que tomará control de las clínicas privadas si no reducen sus tarifas? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!